Avanzan las investigaciones en el caso del ataque escarial a un ciudadano mexicano dentro de un prestigioso restaurante de comida mexicana en Provenza. En lo que va del 2024 se registran 31 extranjeros muertos en la ciudad por diversas circunstancias, dos de ellos por homicidio. A través de cámaras LPR las autoridades establecieron los momentos antes y después del asesinato del mexicano identificado como Horacio Pérez Ledesma de 54 años. En video se observa que el presunto sicario se baja de la motocicleta y luego regresa para escapar. Inmediatamente se descarta que haya sido un intento de hurto. La persona quedó allí con todos los momentos y de acuerdo a las indagaciones o lo que nos manifiestan los acompañantes nunca vieron que hubiera sido amenazado para intentar hurtarlo. Simplemente sin mediar palabra lo agredió físicamente con esta arma de fuego. Los hombres de la motocicleta fueron capturados en Itagüí, mientras que los otros presuntos implicados en un carro fueron seguidos hasta el kilómetro 5 más 500 de la variante Las Palmas en Vigado. Es de aclarar que esta es la segunda muerte violenta u homicidio de un ciudadano extranjero que se presenta en la ciudad de Medellín en lo que va corrido de este 2024. Según la policía, uno de los capturados es de nacionalidad venezolana y el conductor del vehículo con placas de Bogotá estaba realizando un servicio de transporte. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!